Alan, si te digo fútbol, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza? River Plate Maradona Neymar Maradona, Messi Mi vida Fútbol es Dallas Cowboys ¿Y si te digo asado? Es mi comida favorita y se me viene el nombre de uno de mis mejores amigos, Suba, que es el que nos cocina el asado a todos Argentina Chorizo Argentina Mejor para pasar con la familia, no hay que un asado argentino ¿Y si te digo Argentina? Un hermoso país Una pasión, mucho amor Es un país hermoso ¿Y si te digo World Poker Tour? Lo mejor Hermoso, divino, World Poker Tour Muy lindo, contentos de que estés por primera vez acá Ganar World Poker Tour es mi vida ¿Pele o Messi? Messi ¡Oops! Gracias De nada ¿Qué pasó? Peche ¡Ja, ja, ja!